Mientras se van sentando, señores concejales, con la moción presentada por el Grupo Municipal de Ganemos para la adhesión a la campaña BDS contra el apartheid israelí. Y va a tomar la palabra el señor Muñoz. Bueno, buenas noches ya. A ver, presentamos esta moción de adhesión a la campaña BDS contra el apartheid israelí, es decir, es una campaña de boicot, desinversiones y sanciones contra el Estado israelí y la vamos a intentar argumentar. Los territorios ocupados palestinos e israelí y especialmente las graves violaciones de los derechos humanos son uno de los motivos que nos mueven a presentar esta moción. Esta moción que pretende terminar con las agresiones contra la población palestina de Gaza, Cirjodania y Jerusalén Este. Queremos recordar que en 1948 Israel ha nacionado el 78% de la Palestina histórica mientras expulsaba a la población autóctona palestina y negaba el derecho al retorno reconocido en la resolución 194 de la Asamblea General de Naciones Unidas. Más de 7 millones de refugiados, existen más de 7 millones de refugiados palestinos y palestinas. Queremos recordar que en los últimos 47 años Israel ha mantenido a Cisjordania y Gaza bajo una ocupación condenada por las Naciones Unidas. Ha trasladado ilegalmente a más de 700.000 personas judías en las colonias que se han construido en estos territorios, lo que constituye una violación de la Cuarta Convención de Ginebra. La resolución 3633 de las Naciones Unidas reconoció el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y el derecho al retorno de los refugiados y refugiadas. Se han denunciado en varias ocasiones los castigos colectivos contra la población palestina, las masacres perpetradas periódicamente contra la franja de Gaza, las cuales fueron calificadas de crímenes de guerra por las organizaciones de derechos humanos y la Comisión de Investigación de Naciones Unidas en el 2009. Estamos indignados ante los bombardeos masivos lanzados por Israel durante el verano del 2014, sobre todo a la franja de Gaza, que dejaron más de 2.200 palestinos y palestinas muertos. Destruyeron más de 10.000 casas y numerosas infraestructuras civiles, incluyendo hospitales, escuelas y refugios. Nos duele el bloqueo inhumano impuesto por Israel a la franja de Gaza desde hace más de 7 años. Asfixia cualquier intento de desarrollo de este territorio. Desde agosto del 2013, Israel ha acelerado el ritmo de colonización. La explotación ilegal de recursos naturales palestinos, tierra, árboles, agua, minerales, pesca, etc., incluyendo el valle del río Jordán, el borde del Mar Muerto y la costa de Gaza, lo que refleja la poca predisposición de la parte israelí para llegar a una solución negociada al conflicto desigual entre una potencia militar y un pueblo desarmado. La nesión ilegal de Jerusalén Este y el aumento de los ataques racistas y las violaciones de los derechos humanos perpetrados impunamente contra la población palestina. Recordamos que el 9 de julio del 2014 se cumplieron 10 años de la opinión consultiva del Tribunal Internacional de Justicia de la Haya, que concluyó que el muro construido en territorio palestino ocupado es ilegal y exigió a Israel a detener las obras, desmantelar los tramos construidos y reparar a los palestinos afectados por su trazado. Teniendo en cuenta que Israel impone un sistema de apartheid a la población palestina de los territorios ocupados, incluyendo Jerusalén y dentro del Estado israelí, contra la ciudadanía palestina, que no tiene los mismos derechos que sus homólogos judíos, considerados nacionales, tal como concluyó el Tribunal Russell en la sesión de Ciudad del Cabo. Recordamos que en 2015 la sociedad civil palestina lanzó un llamamiento global a boicot, desinversión y sanciones contra el Estado israelí para pedir el fin de la ocupación de los territorios palestinos, la igualdad por los palestinos y palestinas de Israel y el derecho de retorno de las personas refugiadas, inspirándose en el movimiento que acabó con el apartheid sudafricano. Teniendo en cuenta que miles de organizaciones en España y en el mundo entero ya se han adherido a la campaña global, ciudadana, antirracista y no violenta por la libertad, la justicia y la igualdad. Queremos recordar que el relator especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos consideró en 2010 que el BDS era una campaña legítima para acabar con las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional. Su informe de marzo de 2014 reconoció que la mayoría de los productos de las colonias israelíes en territorio palestino ocupado, incluyendo Jerusalén Este, eran etiquetados como fabricados en Israel y que las instituciones y empresas israelíes no suelen distinguir entre asentamiento ilegal y territorio israelí, menos en Jerusalén Este ocupado. Alarmados por la impunidad de la que goza Israel y por la incapacidad de la comunidad internacional de sancionar este Estado por sus continuas, sistemáticas y deliberadas violaciones del derecho internacional, humanitario y de los derechos humanos de los palestinos y las palestinas. Queremos acabar con una afirmación. Esto no es una campaña contra los ciudadanos y las ciudadanas israelíes. Esto es una campaña contra el sionismo, que no es la misma cosa. Son cosas distintas, porque estamos seguros, estamos convencidos, conocemos a ciudadanos de este país que defienden la causa palestina. Sobre todo, es un conflicto desigual. Es un conflicto entre una de las potencias más poderosas del mundo, altamente financiada por Estados como Estados Unidos, y un pueblo absolutamente desarmado. Es un conflicto desigual, donde se practica la tortura y se bombardea indiscriminadamente, donde Israel siembra odio constantemente. Es muy difícil para un pueblo que a menudo, que casi todos los días, ve cómo se destruyen sus casas, como un Estado en el que unos ciudadanos a los que no se les permite ganarse la vida, pescar ni cultivar, es difícil que se acabe con el odio en estas circunstancias. Por eso, consideramos que hay que apoyar esta campaña y que hay que defender al pueblo palestino. Muchas gracias. Iniciamos un turno de intervenciones. Señor Bejarano. Gracias, presidente. Una intervención muy breve para anunciar el voto afirmativo de mi grupo municipal a esta moción que presenta el grupo de Leganemos. Por supuesto, estamos a favor, tanto en la exposición de motivos como en la parte propositiva de visión a este movimiento BDS. Si hay un Estado que tiene récords de incumplimientos en el Consejo de Seguridad y en la Asamblea General de Naciones Unidas, ese es Israel. Si hay un Estado donde sistemáticamente viola los derechos humanos contra otro pueblo, contra otro Estado como es el Estado de Palestina, ese es Israel. Y si hay un Estado donde ha dejado en tela de juicio la aplicación del derecho internacional durante todos estos años, desde el año en el cual se proclama el Estado de Israel, pues ha sido precisamente este Estado. Por lo tanto, no me voy a reiterar en todo lo que ha comentado el portavoz del grupo municipal de Leganemos. Y, por supuesto, desde nuestro grupo sí que anunciamos e instamos al resto de grupos municipales que tapen, apoyen la moción. Gracias. ¿Más intervenciones? Señora Alonso. Sí, buenas noches. Gracias, señor alcalde. Pues, miren, consultando fuentes de los medios de comunicación para andar un poco más en lo que es y que persigue el movimiento BDS, vemos que este movimiento, a nivel nacional, no es excesivamente conocido. Serva esta pequeña explicación para que todos los vecinos se puedan centrar un poco en qué es, por si lo desconocen. El 9 de julio del año 2005 se crea, por 171 organizaciones que apoyan la causa palestina, esas 171 organizaciones que ustedes dicen en su moción que en España la apoyan miles de organizaciones. Yo, la verdad, es que me sorprende este dato que dan ustedes y la verdad es que no me lo creo. La apoyarán miles de personas, pero no miles de entidades españolas. Estas organizaciones publican un manifiesto en el que pedían, efectivamente, como usted ha dicho, el boicot, la desinversión, las sanciones, de ahí el nombre de BDS, contra todo el Estado israelí en general. Y sus objetivos eran que Israel cumplía las leyes internacionales, que Israel se retire de las fronteras anteriores a 1967, que Israel derribe el muro de separación de Cisjordania, que existe una igualdad real y total para los ciudadanos árabes de Israel, y respetar y proteger y promover los derechos de los refugiados palestinos a regresar a sus casas. Una lista muy ambiciosa de objetivos de los que todavía no se ha conseguido ni uno. El BDS sí que es verdad que ha ido adquiriendo cierta relevancia a nivel global porque ha tenido a ciertos simpatizantes figuras célebres o porque ha habido campañas sonadas como la que se llevó a cabo contra Scarlett Johansson por dar su apoyo a una empresa israelí llamada Sodastream. Todo ello, como digo, le ha otorgado una cierta visibilidad internacional. Sin embargo, como ya he dicho, este movimiento en España es marginal. Y tan solo ha conseguido cierta, una pequeña publicidad, muy negativa por cierto, por haber conseguido que el cantante judío norteamericano Natiz Yahu no cantara en el festival Rototón, por lo que además el director de este festival luego tuvo que pedir disculpas. Centrándonos en los objetivos que promulga o que quiere el BDS, hemos de decir que ninguno ha contribuido a realizar lo planteado en su manifiesto, ni siquiera a mejorar la vida de los palestinos. Y decimos esto porque el impacto que provoca el BDS en la economía israelí es muy pequeño o incluso contraproducente para la propia economía palestina. Y es que los datos hablan por sí solos. Voy a dar solo dos. En el año 2012, las ventas de Israel a la autoridad palestina fueron de 4.300 millones de dólares, aproximadamente el 5% de las exportaciones israelíes y menos de su 2% de su PIB. En ese mismo año, obviamente, las ventas de los palestinos a los israelíes representaron alrededor del 81% de las exportaciones palestinas y menos de un punto porcentual de su PIB israelí. Es decir, hay informes que dejan claro que una mayor colaboración económica entre ambos pueblos mejoraría, sin duda, la convivencia y las posibilidades de paz. Además, hemos de decir que es bastante desconcertante que el boicot no haya sido dirigido exclusivamente contra ciertos gobiernos de Israel o determinadas empresas estratégicas, sino que se ha dirigido contra todo lo israelí, ya sean profesores, artistas, escritores, deportistas, etc. Noa, una famosa cantante israelí que además es pacifista, ha sido en diversas ocasiones objeto de este boicot y esto ha sido muy criticado. Y es que decimos que este boicot tan excesivo es hipócrita e injusto. Noa Chomsky, que es un reconocido activista político, que además está caracterizado porque va a encontrar el capitalismo estadounidense y así mismo se reconoce como anarquista y socialista libertario, dice que este movimiento, el BDS, tiene una doble vara de medir, porque dice, vamos a ver, literal, si queremos boicotear la Universidad de Tel Aviv, porque está en Israel, porque este movimiento va en contra todo lo israelí, todo, porque viola los derechos humanos, entonces, ¿por qué no boicotear a Harvard debido a las otras muchas violaciones también cometidas por Estados Unidos? Y es que decimos también que es hipócrita porque uno de sus representantes, concretamente de la rama cultural, Omar Baguti, ha estudiado también en la Universidad de Tel Aviv. Y es excesivo y discriminatorio porque otro también de sus mayores representantes, como es Assad Abdul Halil, ha llegado a decir que la justicia y la libertad para los palestinos son incompatibles con la existencia del Estado de Israel. Como ven, el BDS, lo que puede llegar a pensar, lo que nosotros pensamos, es que lo único que promueve es un movimiento, es un movimiento antisemita y discriminatorio. Y esto es así porque, además, los representantes de BDS en Valencia llegaron a decir, cuando evitaron que este cantante tocara en el rotondón, que su intención no es ayudar al pueblo palestino, sino discriminar y acosar a los judíos, utilizando la solidaridad con los palestinos como pantalla. Todos estos comentarios, de los que ya he leído y he dicho, su rama cultural o estas de Valencia, han propiciado que haya muchos críticos con este movimiento. Nosotros también creemos que no es de lo más apropiado llevar aquí a cabo, en este pleno, una moción de apoyo a este movimiento. Además, por si esto fuera poco, jamás este movimiento terrorista ha mostrado su total apoyo al BDS. Por todo ello, no podemos estar de acuerdo con sus propuestas. Primero, porque creemos que no se puede ir contra todo lo israelí, así porque sí, porque, además, creemos que el BDS no es un instrumento que vaya a llevar la paz y la prosperidad a los palestinos y a los realistas, sino más bien todo lo contrario, y porque boicotear a empresas, artistas, deportistas, pues es claramente reprobable. Además, ustedes proponen en su moción, me ha sorprendido mucho leer, que hay que boicotear que el ayuntamiento no puede contratar con ciertas empresas. Y he leído la empresa HP. HP, Hewlett Packard, ¿verdad?, los ordenadores. ¿Qué ordenadores están utilizando ustedes aquí en el pleno? HP. ¿Les boicoteamos? ¿Van ustedes a tirar sus ordenadores? Me pueden decir que los ordenadores los ha comprado el ayuntamiento, dejen de usarlos. Pero es que también veo por ahí arriba, en sus filas, comprados privadamente, ordenadores HP. ¿Van a boicotear a su propio personal o le van a sancionar o van a hacer algo? A mí me parece que una persona estupenda, la verdad, pues oye, que lleve su ordenador HP. ¿Les boicoteamos? ¿Les sancionamos? Creo que hay que ser coherentes, pero, sobre todo, hay que mostrar más respeto por la libertad y por la tolerancia. Gracias. Muchas gracias. ¿Más intervenciones? Pues entonces, señor Muñoz, otra vez. Usted citaba a Chosky y tengo que aclarar que solo no estaba de acuerdo con la parte de boicote académico, con todo lo demás, sí. Quiero manifestar que esta forma de combatir a estados criminales y que violan sistemáticamente los derechos humanos no es nueva. De hecho, es una de las cosas que hizo famosas a Nelson Mandela y una de las formas de lucha que tuvo la comunidad internacional para acabar con el apartheid sudafricano. Bueno, entiendo que, bueno, que a vosotros no os parezca bien esta forma de luchar, porque, entre otras cosas, están esquivando el argumento fundamental. Y es que están de acuerdo con un Estado que está exterminando a un pueblo entero. Este es el fondo de la crítica. No tienen ninguna otra manera de plantear su resistencia, porque, como decía al principio, es un Estado de los más poderosos del mundo contra un pueblo que está absolutamente desarmado. Esto es lo que es realmente relevante. No oigo condenar nunca a las filas del Partido Popular. O sea, ellos hablan de la libertad. Y parece que hay que defender la libertad del Estado israelí de aniquilar a un pueblo entero. No oigo condenar todos estos crímenes. Por otro lado, usted dice que es algo que ha tenido muy poca repercusión. Y yo le quiero decir que resoluciones parecidas a estas se han aprobado en la Diputación de Sevilla, en decenas de pueblos de Andalucía, en pueblos tan importantes como Avilés, Gijón, en Baleares. Es decir, que son resoluciones que se están aprobando en multitud de pueblos y en multitud de diputaciones. En cualquier caso, también decía usted que la economía palestina tiene que entender una cosa. Y es que los palestinos ni pueden vender ni pueden comprar con otro país que no sea Israel. Porque es que las entradas y las salidas están absolutamente restringidas. Y tiene que entender una cosa. Parte de la producción que tiene Israel son en territorios ocupados que, como he dicho antes, la legalidad internacional dice que están ocupados. Tiene que entender que todo lo que he dicho antes son resoluciones internacionales que deberían hacerse cumplir. Entonces, si usted no está de acuerdo con esta campaña, ¿me podría explicar cómo hacemos cumplir al Estado de Israel lo que internacionalmente se ha legislado? Sí, señora Alonso Venga. Sí, gracias, señor alcalde. Muy, muy brevemente. Es que el objetivo fundamental de este movimiento es boicotear todo lo israelí. Todo. Entonces, ¿qué hacemos con ese 62,2% de la población que está a favor israelí, que está a favor de que continúen los procesos de paz? ¿También les boicoteamos? Y no me han contestado. ¿Qué van a hacer ustedes con sus ordenadores HP? Porque si dicen que hay que estar de acuerdo con todo lo que proponga el movimiento BDS y el movimiento BDS quiere boicotear a esta empresa, sean ustedes coherentes, piensen, digan lo que piensan y hagan lo que dicen. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Pasamos a votar directamente. Señor Alonso, un segundo. Sí, sí, sí. Venga. Señor Alonso, estamos planteando un boicot a partir de ahora. ¿No significa eso de que tiremos los ordenadores es...? Dejen al señor Muñoz que termine. Venga. Quiero decir, ¿no son ustedes los más capacitados para hablar de coherencia? O sea, quiero recordar que vosotros aquí habéis aprobado mociones que implicaban nacionalizar empresas. Es decir, que vosotros no sois los más coherentes los que estáis capacitados para hablar de coherencia. Luego, en una futura moción que planteamos con los servicios públicos, hablaremos de su españolismo. Muy bien, pues pasamos a votar la moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Siete? ¿Abstenciones? Vamos a volver a votar otra vez, entonces. ¿Votos a favor? ¿Siete? ¿En contra? ¿Otros siete? ¿Abstenciones? Pues entonces, no se aceptará la moción. Pasamos a la siguiente, que es la moción presentada por el Grupo Municipal de Ganemos para la gestión del Centro de Protección Animal y Plan CES. Tiene la palabra la señora Martínez. Buenas noches de nuevo. Presentamos esta moción con la única motivación de proteger, de mejorar la gestión del Centro de Protección Animal y, además, de la aplicación del Plan CES. Leganés es uno de esos municipios en los que nadie quiere escuchar cuando se trata de hablar sobre la protección animal. Lo hemos visto en este pleno. Todas las barbaridades que hemos podido escuchar. En los casos de animales de compañía, como los perros y los gatos abandonados o silvestres urbanos, que son responsabilidad directa del Ayuntamiento. El trabajo hecho desde este grupo municipal y desde el partido, con las entidades locales, regionales, dedicadas a la protección animal, nos han dado datos preocupantes sobre la situación de muchos animales dependientes de la gestión del Centro de Protección Animal. Entendemos que carece de los baremos de protección animal que se están adoptando ya en otros municipios de la comunidad y dejan a Leganés a la cola de la protección de los derechos de los animales. Desde Leganemos entendemos que la participación de las ONGs y colectivos sociales es imprescindible para el buen funcionamiento de este servicio público. Por lo cual, planteamos la revisión en los pliegos de contratación del centro, incluyendo en ellos una valoración que tenga que ver con el bienestar animal. Y no solamente con la oferta económica más barata, ya que por lo que hemos visto nosotras y nosotros mismos y la valoración de expertos que nos acompañaban en esa visita, esto repercute de manera significativa en los animales dependientes que, por desgracia y por comportamientos irresponsables de los dueños, son abandonados a su suerte. La nueva Ley de Protección Animal de la Comunidad de Madrid, que en este momento se encuentra en periodo de enmiendas, mejorará sustancialmente la Ley 1.1990 de la Comunidad de Madrid, que sigue vigente actualmente. Y será obligatorio, entre otras cosas, la esterilización de animales a la salida de los centros municipales, la vacunación, control de colonias felinas y, lo más importante, el sacrificio cero para animales, con campañas de sensibilización, adopción y contra el abandono. Todas estas premisas no se garantizan actualmente bajo nuestros criterios en nuestro municipio. Por eso, estamos opcionistas al Ayuntamiento de Leganés a adoptar estas medidas, no solo para dicha adecuación, sino para adaptarse al sentir de la mayoría social que exige un mejor trato con los animales. Además, proponemos que la gestión del Centro de Protección Animal se abra a los colectivos de vecinos y vecinas interesadas en el bienestar de los animales, donde los trabajadores y las trabajadoras pasen a ser municipales, sin que ello conlleve una pérdida de derechos ni gravamen en sus condiciones laborales, y que la dirección de este centro sea colegiada o dirigida con una entidad sin ánimo de lucro con acreditación suficiente en la protección de los animales. Las ONG se han demostrado más efectivas en la gestión de estos centros, como puede verse en el Centro de Atención de Animales Abandonados de la Comunidad de Madrid, organismo público gestionado por FAPAM, y los datos que arrojan en los últimos años demuestran una clara reducción de los números de abandono y un aumento del número de adopciones de animales. Vemos cómo en ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia, en Alcobendas, Las Rozas, Arroyomolinos, en el mes pasado, en el pleno anterior, en el pleno de Getafe, se han puesto en marcha métodos de control de colonias felinas de una manera ética y compartida con los colectivos sociales, obteniendo grandes resultados en la mejora de vida de estas colonias y en la convivencia entre personas y animales silvestres urbanos. Entendemos que Leganés debe seguir los pasos de estas ciudades. Por eso solicitamos al pleno que se creen los mecanismos para que esta reivindicación sea una realidad, creando un protocolo de gestión de colonias felinas mediante el método CES, Captura, Esterilización y Sueltas, coordinado con entidades sociales que ya están trabajando desde hace años de forma voluntaria y altruista a la vez, y a la vez pedimos la creación de un observatorio de protección animal que fiscalice, proponga y trabaje las mejoras de las actuaciones en materia de protección animal. Este organismo sería consultivo y estaría formado por entidades sociales, técnicos municipales y ONGs, así como la ciudadanía activa que quiera participar, dotando a nuestro municipio de un espacio participativo, de un espacio de participación ciudadana que garantizaría la mejora de las condiciones de los animales de nuestra ciudad. Queremos un Leganés adaptado a este momento histórico, aunque en el pleno de hoy hemos visto que algunos partidos se niegan a ello. La ciudad reclama una mejora sustancial en este servicio, la coordinación con entidades sociales que llevan años trabajando en nuestra ciudad y la puesta en marcha de mecanismos que hagan cumplir las recomendaciones de los expertos y expertas en protección animal y que cumpla la que será la nueva ley de la Comunidad de Madrid. Para ello, es necesario un plan integral donde se tengan en cuenta planes de adopción, esterilización, campañas de limpieza y responsabilidad de dueños de animales, campañas de control de identificación de animales, sensibilización en centros escolares sobre el abandono y la compra de animales, planes de formación a la policía en materias de derechos animales, etc. Por ello, proponemos la modificación de la gestión del Centro de Protección Animal de Leganés, estudiando su gestión directa con trabajadores y trabajadoras dependientes de la concejalía o codirección técnica compartida con entidades sin ánimo de lucro, y reconociendo el trabajo en la protección animal. Elaboración de pliegos éticos que prioricen el bienestar animal. La creación de un observatorio de protección animal, integrando a entidades sociales, políticas y de protección animal, técnicos municipales y ciudadanía activa. Es un órgano que se dedicaría a fiscalizar, asesorar y trabajar por la mejora de las condiciones de los animales en Leganés. Y, por último, proponemos la puesta en marcha de protocolos de gestión de colonias felinas mediante el método CES, de manera coordinada con entidades sociales. Gracias. ¿Intervenciones? Señor Pérez. Muchas gracias, señor presidente. Sí, voy a ser muy breve. Sí me gustaría saber si esos trabajadores y trabajadoras a los que usted menciona en esta moción van a seguir siendo los mismos trabajadores, y si ellos están de acuerdo en municipalizar ese servicio. Es lo que me gustaría concretar en esta moción. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señor Ejea. Sí. Bueno, por la importancia que tiene la población animal, que reside en nuestro municipio, y que es como gestor de bienestar animal, creemos que se tiene que adaptar las condiciones más adecuadas a los tiempos reales de convivencia. Bueno, anteriormente expuesto, otro voto, pues, hicieramos a favor. Gracias. Señor Martín Illarra aquí. Gracias, señor alcalde. Señor Martínez, empezando por el principio, usted ha afirmado que Leganés es uno de esos nombres que nadie quiere escuchar cuando se trata de protección de animales. Yo, sinceramente, no sé qué empresa o asociación le ha estado asesorando para redactar esta moción, pero, desde luego, lo que demuestra que no es de Leganés o no tiene conocimiento de cuál es la situación real aquí en Leganés. A lo mejor, quizás, la asociación se está confundiendo. Cuando usted se habla que la gente no quiere escuchar hablar de Leganés, está refiriendo a la perrera, que se conoce como de la fortuna, pero que realmente está en el término municipal de Madrid. Le digo, yo no voy a entrar aquí a defender, supongo que lo haya equipo de Gobierno, la labor de la perrera municipal y de todas las campañas que se están haciendo, pero, simplemente, le voy a hacer un trazo rápido de cuál es la situación de las actuaciones que se han ido realizando en materia de defensa de los animales y protección y de la perrera municipal. Refirnos en concreto a la perrera municipal, por ejemplo, en estos últimos años, se ha abierto una zona para poder sacar a los perros, algo que antes no existía, se ha puesto calefacción a los cheniles, algo que antes tampoco existía, se ha pasado de tener un veterinario dos días a la semana a tener cinco días, y también le puedo afirmar que en la perrera municipal no se matan a los animales por el tiempo de permanencia en el mismo, salvo en casos de, por ejemplo, enfermedad. También se han realizado distintas campañas de sensibilización, por ejemplo, la campaña de adopción responsable de Navidad, o, por ejemplo, el próximo 28 de mayo se va a celebrar en nuestro municipio el tercer festival de adopción y educación animal. Esto quiere decir que, si es el tercer festival, anteriormente ha habido un segundo, anteriormente ha habido un primer festival. Y cuando ustedes indican que en los pliegos de la perrera municipal se ha de contemplar o se ha de valorar todas aquellas condiciones que tengan que ver con el bienestar animal, pues yo no creo que tenga que valorarse. Yo creo que tiene que ser una obligación, como está actualmente en los pliegos que están vigentes. Pero, bueno, parece ser que el único fin que ustedes persiguen con esta moción, hablando mal de la situación de la perrera municipal, es la municipalización de este servicio. Nosotros, el Partido Popular, no es que estemos en contra de la municipalización de los servicios, ya lo hemos dicho en diversas ocasiones. Lo que sí que estamos en contra es lo que ustedes pretenden o el modelo de municipalización que ustedes pretenden. Es que los trabajadores que actualmente prestan este servicio entren por la puerta de atrás en este ayuntamiento. Si se demuestra que, efectivamente, el servicio que prestan puede ser prestado de una forma más eficiente desde la Administración, y que, además, estas plazas se sacan a concurso público en el que puedan optar, no solamente los trabajadores que actualmente prestan el servicio, sino cualquier otra persona parada que reúna las condiciones del municipio de Leganés o aledaños, pues, lógicamente, el Partido Popular está de acuerdo. Pero no ustedes el modelo que pretenden municipalizar, que es meter por la puerta de atrás en este ayuntamiento a las personas que actualmente están desempeñando esa función. Y respecto a la adecuación de nuestra normativa, a la normativa de la CUNA en Madrid, pues, lógicamente, yo creo que todos los que estamos aquí presentes vamos a estar de acuerdo. Más que nada, no porque usted lo diga, sino porque es normativa que tenemos que aplicar en nuestro municipio. Y, por último, respecto al CES, no creo que tengamos que ser nosotros quienes fijemos el protocolo de control de los felinos, de los gatos. Tenemos a técnicos muy competentes en la Delegación de Medio Ambiente que entiendo que serán los que tengan que determinar qué es lo que hacer con la población felina. Muchas gracias. Gracias. Señor López. Buenas noches de nuevo. Simplemente, posiciono nuestro voto favorable a esta iniciativa del Grupo Leganemos. Es cierto que nosotros, en nuestro programa electoral, recogíamos, precisamente, la necesidad de dignificar el servicio del Centro Municipal de Protección y Educación de Animales. También le tengo que dar la razón al señor Martín y Arregui. Ha habido ciertos avances en los últimos años, pero consideramos que todavía es necesario avanzar para tener unas mejores condiciones higiénicas, también para tener material adecuado, más medicamentos para ciertos tratamientos, temas de vacunación, esterilización, y otras intervenciones quirúrgicas para los animales. Incluso nuestro grupo municipal, en ocasiones, ha hablado de la posibilidad de cambiar de ubicación para aumentar el tamaño de las instalaciones y contar con una zona adecuada de esparcimiento para los animales que allí se encuentran. Nada más, simplemente, quiero aprovechar, ya que usted hablaba en su moción de ONGs, creo que en el Centro de Protección Animal ha habido un voluntariado importante. Sé que ha habido bastante gente que se ha implicado en el cuidado de los animales que allí estaban. También la Asociación Carne y Alganés, creo que actualmente está haciendo un buen trabajo y considero que es bueno también contar con ellos en un futuro. Nos preocupan también ciertas cosas, y es que había ciertos temas, por ejemplo, como el horario que existía en el pasado, el horario de visitas y adopciones, que era de nueve a dos de la tarde, y que era necesario ampliarlo a horario de tarde. Poco más que decir, que apoyaremos su moción y que consideramos que es verdad, que hay que seguir avanzando, porque muchas veces este centro de acogida se ha utilizado para cosas que no se debían, como trasladar a ciertos funcionarios que eran molestos y dejarlos allí en aquel centro. Eso ocurrió en este ayuntamiento y esa es la importancia que se da hasta el servicio. Nada más, muchas gracias. Señor Atienza. Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, decir que compartimos el análisis que hace el Grupo Municipal, le ganemos de la importancia que tiene la participación de los colectivos sociales y entidades protectoras de animales. De hecho, la colaboración con estos colectivos es intensa y fructífera desde hace años. Fruto de esa colaboración es que diariamente acuden voluntarios para apoyar el cuidado de los animales, ayudan en la sociabilidad de los mismos, dándole cuidados, sacándoles a pasear e incluso llevándoles a casa de acogidas para que luego, cuando se le adopte, la adaptación al hogar sea mucho más sencilla. Como ha dicho el señor Martín Iñárregui, también yo creo que es importante reseñar el esfuerzo que se está haciendo esta corporación, este ayuntamiento, también, aparte de los que ha mencionado el señor Martín Iñárregui, los meses que ha transcurrido de esta legislatura. Por ejemplo, se ha dotado a los animales de una nueva zona de juego, pasando de 110 metros a 300 metros cuadrados, un aumento de casi el 200%. También se ha dotado al centro de una sala quirófano en previsión de la nueva ley de protección de animales para adaptarlo a la misma. También se ha previsto en los presupuestos de 2016 un aumento de la partida presupuestaria para la gestión del centro de protección de animales del 76,5%, pasando de los 85.000 euros actuales a 150.000. ¿Por qué? Porque es necesario ampliar el horario de apertura del centro a las tardes y sábados por la mañana. También es necesario ampliar el horario de recogida de animales a las 24 horas todos los días. También se debe de doblar el servicio de veterinario de centro, que pasaría de 20 a 40 horas semanales, y adaptarnos a la nueva ley que usted ha mencionado y que contempla, como usted ha dicho, la esterilización de todos los animales adoptados en el centro. Lo que no comparto, como también ha dicho el señor Martín Yarregui, es considerar Leganés como usted lo ha considerado, porque yo creo que dentro de los municipios de nuestro entorno Leganés está en el grupo de vanguardia de la protección animal. Como ejemplo, solo se sacrifican animales por motivos humanitarios para evitar el sufrimiento cuando tengan una enfermedad incurable. Además, en los últimos 10 años se han dado en adopción más de 2.500 animales, la mayoría perros y gratos. Es cierto que hay áreas de mejora, pero estamos convencidos de que con la ampliación del presupuesto se sale adelante y lo que ello conlleva abre el camino para la realización de las mismas. En cuanto a los acuerdos que ustedes proponen, respecto del punto primero, la modificación de la gestión y la codirección técnica, decirle que el Centro de Protección Animal, que es un importante centro de control de zoonosis que realiza en colaboración con las consejerías de Medio Ambiente y Salud de la Comunidad de Madrid y se hacen importantes estudios técnicos y sanitarios relacionados con los habitantes de Leganés, pues entendemos que no se puede, por este motivo, codirigir el centro con entidades sin ánimo de lucro y con reconocido trabajo en la protección de animales, lo que no significa dejar de colaborar con ellos, sencillamente que no estamos convencidos de que la codirección sea un buen ejemplo. Respecto del punto segundo, elaboración de los pliegos éticos que priorice el bienestar animal, yo creo que se debe de tener en cuenta, efectivamente, pero que esto no es incompatible, el bienestar animal, con una gestión técnica sanitaria, sino que debe de ser complementario, es decir, que podría enriquecerse en ese sentido. Respecto del punto tercero, pensamos que es una buena idea, lo que tendríamos que estudiar es las competencias, si son del Ayuntamiento o son de la Comunidad de Madrid, y respecto del punto cuarto, respecto de la puesta en marcha del protocolo de gestión de colonias felinas mediante el método CES, pues opinamos que todavía hay disparidad de criterios en los técnicos, que yo creo que efectivamente deben de ser los que deben de fijar cómo tratar a los animales. Hay técnicos que piensan que desde su punto de vista es desaconsejable, aunque es verdad y reconocen que la corriente de opinión es muy poderosa para crear este tipo de colonias felinas. En la anterior corporación se cedió a la Subdirección de Protección Animal de la Comunidad de Madrid y se instalarán dos colonias en lugares donde no coasinasen problemas a los vecinos y donde los animales tampoco fuesen atropellados. Una está en el cementerio barroquial y la otra es una zona interbloque vallada de 3.000 metros cuadrados en la calle Ribeiro. Todavía, como digo, no hay una opinión firme respecto a este asunto, pero sí podríamos realizar alguna nueva en algún lugar consensuado. Por tanto, no estando de acuerdo, aunque sí, como he dicho, con el análisis que se hace, pero no estando de acuerdo con las soluciones, el voto del Partido Socialista será en contra. Gracias. Señora Martínez. Señora Tienza, resulta curioso que en las negociaciones que mantuvimos, en las conversaciones que mantuvimos para la aprobación de su borrador de presupuestos, ustedes estaban de acuerdo, y lo pueden ver en la página web de Leganemos porque ya hemos colgado las actas, ustedes estaban de acuerdo con una experiencia piloto en la gestión de servicios pequeños para volver a ser municipales, y un ejemplo de ello era el centro de protección animal. Resulta curioso y poco de fiar su palabra cuando están en unas negociaciones, y ahora dicen que no les resulta coherente. No son de fiar. Cuando decimos que el centro de protección animal no tiene las condiciones necesarias o que no se cumple todo lo que allí pasa, es porque cuando fuimos encontramos varias irregularidades. En primer lugar, la calefacción no estaba encendida ese día, por lo tanto, los cheniles no tenían calefacción. Fuimos en el mes de febrero, creo que hacía bastante frío. Los datos de sacrificio del centro de protección animal no cuadran. Allí nos dijeron que no había habido ningún sacrificio y luego nos pasaron datos y había 44 sacrificios realizados el año pasado. ¿Con qué datos nos quedamos? Además, cuando proponemos el estudio de la gestión directa, se llama estudio de la gestión directa, señor Pérez. Proponemos que sea algo consensuado, que sea algo participativo y no nos cerramos a ningún modelo en concreto. Queremos hablar, queremos saber las opiniones que tienen el resto de colectivos, incluso si se puede hablar con los trabajadores y trabajadoras, sería lo ideal. Señor Illarregui, decirle que no se llama perrera, que se llama centro de protección animal. Entiendo que con lo que se ha expuesto usted lo llame perrera, pero el nombre es centro de protección animal. Además, entendemos que el trabajo que en este momento se realiza y eso es suficiente, porque la veterinaria, como bien ha dicho el señor Atienza, no está a las horas suficientes en el centro de protección animal. Además, queremos un modelo de gestión participado que no tiene nada que ver con lo que se está haciendo ahora. La aprobación del protocolo CES es una aprobación política también. Tiene que ser una aprobación política y es una propuesta política que traemos a este pleno, porque entendemos que así tienen que gestionarse las colonias felinas. Quien ha estado participando activamente en asesorar a este partido ha sido la Federación de Asociaciones de Protectoras de Madrid, ha sido Madrid Felina, han sido voluntarios y voluntarias que están trabajando con su esfuerzo en la gestión de estas colonias felinas en Léganés y son vecinos y vecinas que de forma voluntaria están trabajando por el bienestar de los animales, de los gatos en este sentido. Por lo tanto, no entendemos la falta de consenso para poder aprobar esta moción y para poder llevar a cabo una gestión que sea participada, que sea, además, con la protección de los animales por delante. Y, bueno, entendemos que las propuestas que llevamos y que solicitamos, además, son las requeridas por todos estos colectivos que vienen trabajando de forma voluntaria. Gracias. Podemos pasar a votar directamente. Señora Tienzado. Sí, es que hay cosas que mejor contestar para que luego no se lleven malas impresiones. Señora Martínez, yo creo que al final también va usted a tener que hacer caso al consejo que dio antes el señor De Diego, que con gafas se escucha mejor, porque es que parece que usted no me ha escuchado. Yo en ningún momento me he referido ni he negado la intención del estudio de gestión directa municipal. O sea, no me he contradicho absolutamente nada con lo que hemos propuesto en la mesa de negociación, porque es que ni lo he mencionado. O sea, puede usted, si quiere, repasar la cinta para que vea que yo no he mencionado absolutamente. Lo que he criticado en ese punto es la co-gestión, la co-gestión, no el sistema de gestión si es directa o indirecta. Efectivamente, está ahí encima de la mesa, a ustedes se le hemos puesto encima de la mesa y ustedes han dicho que no, que también aparecen las actas, que han dicho que no a la propuesta del grupo socialista. También están las actas, que ustedes han dicho que no. De todas maneras, les repito, yo solo me he referido a la co-dirección técnica, a la segunda parte desde ese punto. Y respecto, y ya con esto finalizo, respecto a los sacrificios, también he sido claramente, claro, de verdad, he sido claro, he dicho que en ese centro se sacrifica a aquellos animales que tienen una enfermedad. Si son 44, son 43, los datos perfectamente usted se los puede pedir al centro de acogida animal. Pero lo que he dicho, que este ayuntamiento solo se sacrifica a animales que están enfermos. Por lo tanto, algún animal se ha sacrificado. Muchas gracias. Gracias, señora Martínez, para cerrar el debate. Pues entonces, póngase de acuerdo con sus técnicos, que el día que visitamos el centro de protección animal nos dijo que ahí se practicaba el sacrificio cero. Con respecto a lo que acabo de decir de los presupuestos, lo que nosotras, ustedes fueron los que rompieron unilateralmente las negociaciones con este grupo municipal. En ningún momento este grupo municipal, porque fue propuesta nuestra, se ha negado a la gestión directa del centro de protección animal. Además, está en las actas. Son ustedes los que se niegan porque van a votar en contra. Señora Tienza, no haga demagogia. Gracias. Vamos a pasar a votar esta moción. ¿Votos a favor? Trece. ¿Votos en contra? Catorce. Queda rechazada. La siguiente moción es la presentada por el Grupo Municipal Socialista en relación a la fusión de centros educativos. Esta es una de las mociones que también reúne bastante consenso, con lo cual, le rogaría que después de la señora Jiménez, que es la proponente, marquen su posición de voto para intentar votar lo más rápidamente posible. Señora Jiménez. Nuestro grupo municipal, junto a otros colectivos, mostramos nuestra preocupación por las situaciones que venimos padeciendo en nuestro municipio durante los últimos años que profundizan en el deterioro de la escuela pública y de la calidad de la atención a su alumnado. A la vez que desde la comunidad se habla de libertad de elección de centros, se toman decisiones que en la práctica impiden esta libertad de elección. Se están cerrando aulas alegando falta de demanda cuando se están odiando segundas opciones de familias que finalmente acceden a su tercera o cuarta opción. Se están cerrando aulas incluso habiendo comenzado el curso escolar. Cuando se ha cerrado un aula no se vuelve a ofertar en los siguientes cursos, por lo que la práctica se consolida el cierre de esa aula. Se planifica y se toman decisiones orientadas a funcionar determinados centros con determinadas características, etc. El resultado de todo esto es que tenemos centros educativos masificados con unas ratios muy elevadas que provocan una pérdida de calidad educativa. Además, estas decisiones se toman de espaldas a la comunidad educativa de manera opaca y nada participativa. Consideramos que es necesario que se respete el principio de igualdad para todos los centros de Leganés, ya que aquellos a los que se le adjudique solo una ulda al inicio de la campaña de escolarización se encontrarán en desventaja con respecto al resto. Dado que algunas familias modifican su petición en función del número de plazas ofertadas en un determinado centro y ante el temor de encontrarse sin plaza para su hijo o hija en el centro elegido, saliendo con ventaja aquellos que de inicio tienen concedidas dos o más unidades. Observamos que cada año se inicia antes el proceso de escolarización y los centros comienzan a recibir noticias del cierre o apertura de unidades, generándose preocupación y malestar en los que se han afectado de forma negativa, entorpeciendo en alguna medida su normal funcionamiento y en ocasiones generándose un proceso de competencia desleal entre centros de titularidad pública entre los que debe prevalecer el principio de igualdad y equidad, recursos especialmente en el acceso a los recursos que proporciona la consejería. Recientemente, la Dirección de Área Territorial Sur ha comunicado su decisión de fusionar los institutos Gabriel García Márquez y Pedro Duque, que a su vez es el producto de la fusión de otros dos institutos, el Juan de Maguirena y el Octavio Paz. El resultado final es la sustitución de tres centros públicos por un único centro muy masificado, con muchos más alumnos por aula y muchos menos profesores por alumno. Por otro lado, ambos centros atienden una tipología de alumnado muy específica. El Pedro Duque, escolarizan alumnos con dificultades auditivas y en el García Márquez se disponen de aula TEA. Los proyectos educativos de ambos centros son muy diferentes, lo que hace complicado su integración, por lo que la fusión empobrecería a nivel cualitativo la oferta educativa para el barrio y mermaría la capacidad de los claustros afectados para diseñar y llevar a cabo proyectos de centro propio. Por ejemplo, el Pedro Duque ha apostado fuertemente durante los últimos cursos por el desarrollo de un proyecto digital que tiene muy buena acogida por parte de la comunidad educativa del centro y se vería claramente afectado por la fusión. Asimismo, el Pedro Duque podía ser, de nuevo, el centro de referencia del alumnado procedente de Arroyo Culebro en el momento en el que el Rafael Friber de Burgos no pueda asumir la demanda del barrio, que se verá sobrepasada con la sección bilingüe del Colegio Ángel González Pasa Secundaria. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, instar a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y a la Dirección de Área Madrid Sur a que paralice la fusión de los institutos Gabriel García Márquez y Pedro Duque. Segundo, la creación de una mesa de trabajo con representación de la comunidad educativa, partidos y sindicatos para elaborar una red de centros participada y consensuada por todos y todas en nuestro municipio. Esta exigencia de transparencia y participación nos parece imprescindible si queremos hablar de servicios públicos de verdad y de una escuela pública de todos y todas, para todos y para todas. Muy bien, muchas gracias. Iniciamos un turno de intervenciones. Por parte del PP, ¿alguien va a intervenir? Sí, señora Moro. Gracias, señor alcalde. Nuestro grupo va a votar en contra de esta moción. Empiezan ustedes hablando del deterioro de la escuela pública y de la calidad de la atención a su alumnado en los últimos años y tenemos unos indicadores externos como es el informe PISA que sitúa a la Comunidad de Madrid a la cabeza de las comunidades de España en materia educativa. Nuestro modelo educativo actual está basado en la calidad de la enseñanza, en propuestas innovadoras que están al alcance de todos los escolares como es la formación profesional dual, el bilingüismo, el bachillerato de excelencia, en fin, creemos en la autoridad de los profesores y en la independencia de los centros. En definitiva, en un modelo de calidad basado en la libertad de elección de los padres para que las familias puedan elegir el centro que quieran llevar a sus hijos. Cuando hablamos de fusión, pues no es nada nuevo, es algo que ya se ha hecho incluso en otros municipios de color muy distinto al nuestro. De hecho, en Fuenlabrada hay diez, en estos últimos años, diez centros educativos se han fusionado y no ha pasado ninguna desgracia. Se trata de centros que están muy por debajo de su capacidad y dicha fusión no va a provocar ninguna masificación. El descenso paulatino de la población joven y la escase de manda ha hecho que estos centros por sí solos no puedan sobrevivir y la fusión verdaderamente no es, dejos de ser un problema, es una solución. Estamos hablando de dos institutos que uno es línea 2 y el otro es línea 3. Evidentemente, por sí solos no pueden sobrevivir. Cuando el Juan de Mairena y el Octavio Paz se fusionaron, la izquierda en aquellos momentos paralizó la fusión y curiosamente, tres años más tarde, los profesores de ambos institutos fueron a la Comunidad de Madrid a suplicar una fusión porque por sí solos no podían seguir dando servicio. Además, en la propuesta de fusión que les hizo la comunidad es una propuesta con tiempo. Sería para el curso 2017-2018. Es decir, que se realiza con suficiente tiempo de antelación para que se pueda preparar un proyecto educativo que asuma las demandas y las necesidades educativas que tienen ambos centros. y nada más. Con esto quiero decirles que nuestro grupo va a posicionarse en contra de esta moción. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Neria. Sí, buenas noches de nuevo para posicionar el voto a favor de Unión por el Ganesulés, como no podía ser de otra forma, puesto que, como reza en la primera línea de la moción, dice que nuestro grupo municipal, junto a otros colectivos, de hecho, este texto es un texto consensuado en una reunión de unos cuantos colectivos en el que estaba Unión por el Ganesulés. Nada más. Y decirle a la señora Moro que, como siempre, se olvidan ustedes de los que más necesitan la función compensatoria de la escuela pública. Muchas gracias. Gracias. Señor Blanco. Breve intervención para reiterar lo que decía la señora Neria, que este texto se consensúa en una reunión de trabajo con muchos colectivos y en el que vamos a sumarnos nosotros. Le ganemos. Una pena que el Partido Popular de Leganés vote para que se cierre en aulas en nuestro municipio. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Podemos pasar a votar entonces directamente? ¿Sí? ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? Queda aprobada. Pasamos a la siguiente moción que es la de Le ganemos para que el Ayuntamiento de Leganés encabece las movilizaciones en defensa de una sanidad y educación pública. ¿Quién va a intervenir? ¿Señor Muñoz? Esta es una moción para que el Gobierno de este Ayuntamiento demuestre la voluntad política que tiene de defender los servicios públicos. Recordamos que los servicios públicos garantizan derechos de la ciudadanía. El derecho a la educación y el derecho a la sanidad son derechos fundamentales básicos que todos y todas los que estamos en este pleno defendemos. Bueno, casi todos. Nosotros hemos estado apoyando las movilizaciones que ha habido en torno a la defensa de la educación como casi todo el mundo en este pleno hemos mostrado con la anterior resolución. También hemos estado apoyando las movilizaciones que ha habido por parte de la Federación de Asociaciones de Vecinos en defensa de la sanidad pública. Consideramos que estos servicios se están deteriorando fundamentalmente por la posición ultraliberal de algunas organizaciones políticas como el Partido Popular que son doctrinarias en cuanto a la privatización de servicios públicos. También hay que recordar que a la vez que plantean la privatización de casi todos los servicios públicos luego les cuesta más pagar los impuestos y estas cosas al Partido Popular. Pensamos que la única manera que tenemos de defender estos servicios públicos con un gobierno del PP en la Comunidad de Madrid es la movilización que es como se consiguieron todos estos servicios por parte de aquellos que hoy peinan canas y que consiguieron que hubiera colegios, hospitales, ambulatorios en nuestra ciudad. Por eso lo que estamos planteando es que este gobierno municipal se ponga a la cabeza de la defensa de los servicios públicos y que participe de manera activa en la defensa y en las manifestaciones y demás movilizaciones que se están haciendo. No vais a ser los primeros. Sabemos que las mareas han jugado un papel protagonista en los últimos años, tanto la marea verde como la marea blanca y, en definitiva, lo que estamos planteando es que institucionalmente se apoye todo esto con mayor fuerza y con un protagonismo mayor del que se ha hecho hasta ahora. Gracias. Intervención, señor Bejarano. Una intervención breve, señor presidente, para apoyar la moción que plantea Leganemos. Yo creo que en todas las sesiones plenarias, en todas de esta etapa, hemos traído alguna iniciativa relacionada con la educación pública o la sanidad pública y, bueno, pues estamos notando, ya lo llevamos notando en los últimos años, pero especialmente ahora mismo, cuando hablamos de sanidad en nuestra ciudad, la situación del hospital Severo Ochoa con los recortes sistemáticos y con la situación que viven centros importantes de la ciudad como el centro de especialidades de Pedroches y, como hemos visto hoy, pues la necesidad de nuevos centros de salud en Arroyo Culebro que hace que tengamos en nuestra ciudad uno de los mayores centros de salud con mayor presión asistencial como es el de San Icasio. Por lo tanto, lo que toca es movilizarse y, bueno, pues solo un ejemplo en sanidad. Este próximo domingo es la Marea Blanca número 43, la que vamos a celebrar y lo mismo podríamos hacer en materia educativa. Por lo tanto, estamos de acuerdo. La institución tiene que estar en la pancarta a la cabeza de toda la ciudadanía y dando ejemplo y movilizándose en defensa de la sanidad y la educación pública. Gracias, señor Cuerco. Señor, perdón, perdón, señor Ejea. Sí. De ciudadanos creemos que trabajamos por tener un fuerte consolidado sistema público tanto sanitario como educativo. Entendemos que es un órgano de representación democrático como es el Ayuntamiento de Leganés que representa a todos los vecinos y vecinas debe significarse desde la solidaridad y el apoyo pero no desde la organización que se propone. Por anteriormente expuesto nosotros votaremos abstención. Gracias. Señor Recuerco. Gracias, señor presidente. Señor Muñoz, hacía mucho que no debatíamos. Pues ya le digo que no vamos a apoyar esta moción pero no la vamos a apoyar porque se trata de una auténtica falacia. porque la sanidad en Madrid a día de hoy es la mejor sanidad de toda España. Tenemos el mejor sistema sanitario todo es mejorable por supuesto pero a día de hoy el servicio público sanitario de Madrid es el mejor de toda España. Y además no es que lo diga el Partido Popular así lo entienden la mayoría de los madrileños porque así lo han demostrado tanto en las últimas elecciones autonómicas como en las últimas elecciones nacionales. Porque han vuelto a creer en las políticas sanitarias del Partido Popular. Y eso pese a que los políticos de izquierdas han mancillado la imagen de la sanidad con el único objetivo de intentar llegar al poder y en la mayoría de los casos no lo ha hecho y cuando lo ha hecho es con el pacto de perdedores porque si no serían incapaces de ni siquiera llegar al poder. Y por mucho que les pese la sanidad en España es una de las mejores del mundo y además gratuita. Fíjese, la vecina de Alcorcón que se contagió de ébola aquí para curarse cero euros. En Estados Unidos tres millones de euros tuvo que pagar. La misma una ciudadana americana que se afectó por no hablar evidentemente de países financiadores que ni siquiera existe la sanidad. pero es que en educación pasa exactamente lo mismo. Los principales organismos internacionales han considerado que el sistema educativo madrileño está al nivel de los países más avanzados de la Unión Europea cosa que no dicen de otras comunidades autónomas y evidentemente claro para ser pioneros todos tenemos que sumar y el que suma el que más suma es el sistema educativo de la Comunidad de Madrid y es porque el Partido Popular ha creído y cree en el bilingüismo cree la pluralidad y libertad de elegir uno puede ir a lo privado a lo concertado y a lo público apuesta por la calidad y por la excelencia como ha dicho mi compañera Verónica Moro y si ustedes se dan una vuelta por las universidades comprobará la gran cantidad de alumnos que vienen de otras comunidades autónomas a estudiar a Madrid porque no tienen las mismas oportunidades fuera de aquí la educación madrileña es la envidia de otras autonomías pero es que a nivel local señor alcalde la legislatura del papel del PP se han invertido más recursos económicos que en todos los años que estuvo gobernando el Partido Socialista aquí y ya se lo digo usted ha dicho electoralmente que va a apostar por volver a rehabilitar los edificios públicos y demás me alegro que se haya dado cuenta y que tuviese que venir el Partido Popular hacer esas grandes inversiones y ya le digo que nos va a tener ahí vamos a apoyar esas inversiones que usted quiera realizar pero que además esto no es una invención ahí están los datos económicos quién es el que más ha invertido en menor tiempo lógicamente en la educación pública y en la reparación de los colegios de la ciudad de Leganés las políticas educativas y de sanidad que escucho siempre a la izquierda consisten en pegar voces en la calle pero es que cuando uno está al frente de una institución no se trata de pegar gritos se trata de prestar el mayor número de servicios con los recursos económicos que uno tiene y sin exprimir bien impuestos a los ciudadanos pero la verdad los ciudadanos se dan cuenta de su incapacidad y ahí tenemos los casos señora Colau o la señora Carmena no han parado un desahucio no han ampliado las políticas sociales han enchufado a sus colegas y familiares como cargos de confianza y además hacen apología del terrorismo y menosprecian las fuerzas de seguridad un auténtico reto y aquí en Leganés el alcalde de momento las inversiones de colegio nulas excepto las que tenía en marcha el Partido Popular en su día la biblioteca no sabemos nada de nada y lo vuelvo a repetir estaremos con usted en arreglar la biblioteca y en los colegios públicos ahí nos va a tener de verdad señores de Leganemos en el marketing político la publicidad la propaganda la demagogia en pegar voces en las calles los primeros los primeros de la oposición en eso pero cuando se trata de gestionar de gobernar una institución que es algo más que de pegar gritos y sinceramente como para la República no están preparados gracias más intervención señor Delgado si con suma brevedad secundar esta moción de Leganemos que viene a ratificar ya una interpelación creo recorrar hace dos o tres plenos al señor alcalde en el que le dije que su papel tenía que ser mucho más proactivo y no tan pasivo y que había que ponerse al frente de esas movilizaciones para reivindicar cosas para nuestro municipio en aquel momento afeábamos su conducta de hacerse muchas fotos pero no demostrarse con hechos concretos que eso beneficiará al municipio han pasado creo dos meses de esa interpelación y no hemos visto realmente nada que podamos llevarnos a los ojos o al estómago político en este sentido para el bien de la ciudad yo lamento que el Partido Popular dedique una moción de estas más a hacer oposición a la oposición que oposición al gobierno se ha ofrecido además como cuatro o cinco veces al equipo de gobierno y hoy ya hemos visto bastantes votaciones conjuntas con ello y yo entiendo que eso ya es un buen escenario para el clima de los presupuestos y supongo que en las próximas fechas veremos ese acuerdo que tanto está deseando el señor alcalde con el Partido Popular para sacar adelante esta ciudad con sus postulados de centro-derecha que es realmente con que se siente cómodo el señor Santiago Llorente votar nuestra posicionar nuestro voto favor a esta moción y sinceramente señor alcalde la última vez que hablamos sobre esta cuestión usted dijo que estaba a la espera dijo ahora hay que esperar hay que esperar hay que esperar han pasado ya diez meses de su legislatura dentro de nada se habrá acabado el 25% del tiempo que le queda como mucho como alcalde y los vecinos de Leganés no están viendo ningún cambio por supuesto positivo y es una pena porque me gustará mucho estar ahí arriba pero para hacer cosas no solamente para estar sino para hacer nada más gracias y le recuerdo que el Partido Popular nos ha votado en contra de las tres mociones no sé a contra usted que parece que tenemos aquí un idilio y si vota en contra de todo lo que proponemos señora Mico sí muchas gracias señor presidente bueno decir que estamos a favor de esta moción de hecho este gobierno ya ha llevado a cabo varias acciones decirle señor Delgado que no solamente es para hacernos la foto sino también hemos conseguido algunos logros como con los colegios de lo del Arroyo Culebro decir que hemos solicitado los colegios para los nuevos barrios que estaremos y hemos estado y y estamos apoyando las reivindicaciones que mejoren la educación pública en Leganés que el colegio Constitución de Cádiz se acabe de una vez incluida en la ampliación que hemos pedido también un nuevo colegio para el Arroyo Culebro o en su defecto la ampliación del Vázquez Monterval hemos retomado el convenio con la FAPA y además un trabajador de la concejalía baja dos tardes a su local para recibir a las AMPA y canalizar sus demandas hemos estado en la manifestación contra la fusión y por la bajada de los ratios hemos apoyado la visibilidad de las campañas de la Asociación de Autismo de 5 por Aula y además hemos realizado y vamos a realizar actividades para el día 2 de abril y por último hemos escrito al consejero reclamando una ruta para alumnos motóricos de Antonio Machado también decir que una de las reivindicaciones que tenemos que vamos también a pedir desde este equipo de gobierno es también el nuevo instituto de la fortuna que llevan tantos años sus terrenos cedidos porque necesitamos un colegio más en fortuna y el instituto de fortuna se quede como tercer colegio en fortuna también decir que en referente a lo de la sanidad pública también hemos apoyado en todo lo que se ha llevado a cabo y también hemos pedido en lo referente a la sanidad al consejero la necesidad de la creación de dos centros de salud uno que es el barrio de Solagua que aquí tengo que decir que la documentación se mandó a los tres días que nos solicitaron el 16 de marzo y precisamente hoy que todavía todavía no son las 12 ha llegado requerimiento en las que nos solicitan la documentación para la aceptación de la cesión de parcela ya le he informado señor Juárez también hemos pedido como hace hace unos momentos hemos podido debatir el centro de Arroyo Culebro en el cual hemos acompañado a la asociación de vecinos a la comunidad de Madrid para que fue el alcalde junto a la asociación para que el consejero vea que ya no es tema solamente del ayuntamiento sino también de los vecinos el que es necesario ese centro unas firmas también decir que también hemos pedido al consejero lo del cierre de urgencias y también al referente a la agencia de fortuna tengo que decir que ya ha transcurrido el tiempo que nos había solicitado desde la consejería y no habiéndose hecho nada ya estamos estudiando y que no le quepa duda que lo haremos alguna movilización se lo dice una vecina que estuvo encerrada cuando cerraron el centro de urgencias y no me importa ya volverme a cerrar si el consejero no nos hace caso también decir que en los últimos meses también hemos estado encabezando lo de la aplicación del nuevo sistema informático y necesidades de personal tanto en el hospital como en los centros de salud la situación que no quiero yo decir que fuera óptima pero sin duda han peorado mucho hemos también hemos trabajado con la ciudadanía a través de los consejos sectoriales para trasladar al gerente este malestar y se solicitó que se tomaran remedias oportunas en un segundo consejo también invitamos al personal sanitario de los centros para que nos trasladaran de primera mano lo que estaba sucediendo iniciamos una recogida de firmas referente a esto y al día siguiente salió una nota en la que la prensa decía que la consejería informaba que se contrataba en torno a 40 trabajadores y trabajadoras que pena porque dejamos de recoger las firmas esperamos saber cuál era el resultado y descubrimos que lo que decían no era cierto en estas fechas coincidió más o menos cuando la federación local de asociaciones de vecinos hizo una concentración referente a este tema en la cual estuvimos apoyando y desde aquí decir que todo lo que se reivindique el tema de sanidad de salud desde el consejo sectorial tanto como federaciones de asociaciones de aquí de ganés estaremos apoyándolos constantemente y por ello digo que estamos a favor de esta nación porque de hecho este gobierno ya ha llevado a cabo varias acciones puede cerrar el señor muñoz y pasamos a votar ¿sí? señor amico apague el micro pues entonces hago una intervención de cierre señor muñoz y pasamos a votar entonces no se meta con el señor recuengo ya está se nota que son las se nota que son las once y media de la noche que ya todas y todos estamos un poco cansados mire si no fuera si no fuera porque la situación actual está generando mucho sufrimiento y mucha desigualdad yo me tomaría risa sus afirmaciones no sé si vivimos en países distintos desde luego lo que sí que es seguro es que vivimos realidades totalmente distintas mire los recortes en sanidad en la comunidad en la comunidad de madrid oscilan entre los 13.000 y los 24.000 millones en los últimos años la comunidad de madrid es la comunidad que menos dinero destina por habitante de todo el estado español prácticamente 4.000 trabajadores menos en la sanidad pública el cierre de camas en hospitales el deterioro de la primaria y las demoras en las pruebas de diagnóstico e intervenciones quirúrgicas son la norma en nuestra comunidad en nuestro pueblo se han cerrado las urgencias de la fortuna y los nuevos barrios no tienen centros sanitarios en cuanto a la escuela pública entiendo que es el modelo que ustedes defienden pero no solo se está deteriorando primaria secundaria es que cuando hablamos de la formación profesional miles de jóvenes en nuestra ciudad se quedan fuera de la formación profesional estamos hablando de que haría falta un 50% más de los recursos utilizados en nuestro pueblo para poder satisfacer la demanda de formación profesional estamos hablando de que 45.000 estudiantes se han quedado fuera de la universidad por no poder pagar las tasas y por el cambio en la política de becas en una cosa usted tenía razón cuando ponía el ejemplo de Estados Unidos ese es el modelo que ustedes persiguen persiguen que el que tenga dinero pueda pagar la sanidad o pueda estudiar y si no tienes dinero irás a una sanidad subsidiaria y a una educación subsidiaria esa es la libertad de elección de la que ustedes hablan y sin embargo están tapando como el dinero de nuestros impuestos se va vía corrupción es un escándalo lo que está pasando con su partido entiendo que hoy tengan que venir aquí a presumir de españoles con las banderitas puestas encima de la mesa pero el patrimonio el patriotismo se demuestra a través del pago de impuestos y no siendo un partido financiado fundamentalmente por la corrupción debería tomar nota señor Recuenco porque se han quedado con solo seis concejales les recuerdo que hace poco gobernaban ustedes y hago un llamamiento al partido socialista para que en las próximas elecciones no forcemos otras elecciones generales y por el bien de la ciudadanía trabajemos por políticas de cambio no con el recambio que es ciudadanos sino con organizaciones que estén dispuestos a cambiar las cosas porque si no ustedes serán cómplices con el partido popular gracias pasamos a votar no directamente venga votos a favor de la moción ¿a quién quiere hablar? sí sí bueno señor Recuenco tiene usted la palabra sí porque al final esto vuelvo a demostrar ahora le paso ahora le paso los datos económicos para que se los aprenda de verdad no en esas escuelas doctrinales bolivarianas en las que ustedes aprenden que por cierto le financian que eso es igual de ilegal y de corrupción que también lo tienen es así de claro porque por desgracia por desgracia todos los partidos políticos todos todos pues tienen personas corruptas que evidentemente tienen que responder los independientes también aquí no el PP de Leganés tampoco entonces si empezamos a ser localistas el PP de Leganés tampoco pero señores corrupción ustedes corrupción el PSOE corrupción en Ciudadanos y corrupción en partidos independientes y corrupción en el PP y ahora hablemos de otras cosas terroristas ustedes tráfico de drogas ustedes comprueben ustedes las listas que ha presentado Podemos así es en realidad entonces de verdad señor Muñoz si quiere hablamos de política si quiere hablamos de política y si quiere hablamos de otras cuestiones en las cuales de verdad se deberían sonrojar no están preparados señor Muñoz un minuto para cerrar yo exijo que retire las palabras que acaba de decir no sé dónde no sé dónde ve el tráfico de drogas este muchacho por aquí pero qué ha pasado me he perdido algún capítulo yo recuenco por favor tómate en serio el pleno municipal estás hablando de la representación de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas no puedes venir aquí a mentir sistemáticamente si este pero y quién es José Chuarrieta pero este hombre está en el uso de la palabra señor Muñoz vamos a dejar que termine señor Muñoz y pasamos a votar señor Recuenco señor Recuenco por favor está en el uso de la palabra señor Muñoz voy a acabar con una cosa que nos ha enseñado la comisión púnica por ahora no ha habido ningún caso de corrupción en el PP bueno ya veremos cómo acaba señor Recuenco ya veremos cómo acaba vamos a pasar a votar votos a favor de la moción votos en contra en contra votos en contra abstenciones una gracias pasamos a la última moción que es la declaración institucional de apoyo a amnistía internacional sobre la situación de los refugiados es una moción institucional con lo cual se entiende que se aprueba por unanimidad voy a pasar a leerla la Unión Europea está enfrentando su mayor examen de humanidad en décadas y hasta el momento la respuesta suspende claramente en derechos humanos abusos en las fronteras descoordinación ante la crisis y falta de un liderazgo claro están siendo la tónica es una crisis de refugiados pero también es la crisis de Europa y su deplorable respuesta los líderes europeos deben estar a la altura cumplir el derecho internacional y proteger a aquellos que lo necesitan teniendo en cuenta que desde marzo de 2011 más de 250.000 personas han perdido la vida de manera violenta según la ONU como consecuencia del conflicto armado en Siria muchas de ellas civiles y otras miles permanecen detenidas o secuestradas siendo objeto de tortura o malos tratos o malviven en ciudades bajo asedio alrededor de 85.000 personas han desaparecido tanto el gobierno sirio como los grupos armados de oposición son responsables de abusos contra los derechos humanos y crímenes de guerra han asesinado torturado y maltratado prisioneros considerando que como consecuencia de este grave conflicto armado actualmente número de personas refugiadas supera los 4.700.000 personas la gran mayoría de los cuales han buscado seguridad en países vecinos como Jordania Líbano Irak o Egipto y otros 7,6 millones de personas se encuentran desplazadas dentro de la frontera de Siria es decir más de 11 millones de personas aproximadamente la mitad de la población de Siria han tenido que abandonar sus hogares casi 500.000 personas entre ellas 250.000 niños y niñas viven en áreas sitiadas dentro de Siria sin acceso a comida agua potable o medicamentos y con miedo constante a los bombardeos los servicios de inteligencia y otras fuerzas gubernamentales continúan empleando la tortura a escala masiva miles de personas han muerto bajo custodia desde 2011 debido a la tortura y otros factores como la falta de alimentos y de acceso a atención médica ante esta situación la respuesta de la comunidad internacional deja mucho que desear es urgente que se emprendan acciones para proteger la población civil y prevenir que se cometan más crímenes de derecho internacional la inacción internacional incrementa la impunidad de los responsables de violar los derechos humanos España como parte de la comunidad internacional tiene también responsabilidades respecto a esta crisis humanitaria por lo que consideramos que el gobierno español debe dar respuesta centrada en los derechos humanos de las personas que huyen del conflicto en Siria por lo tanto el ayuntamiento de Leganés insta al gobierno español a ofrecer a primero ofrecer una respuesta acorde a los más de cuatro millones de refugiados a través de rutas legales y seguras es necesario incrementar de forma muy significativa las plazas de reasentamiento conceder más visas humanitarias y facilitar la reunificación familiar se debe priorizar a mujeres y niñas en riesgo personas con necesidades médicas o discapacidades y otras con necesidades de especial protección segundo promover que la comunidad internacional emprenda las acciones necesarias para proteger a la población civil de Siria y prevenir que se cometan más crímenes de derecho internacional incluidos los crímenes de guerra y de lesa humanidad tercero instar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a que remita la situación de Siria a la Corte Penal Internacional y ordene la congelación de activos del presidente Bashar al-Assad y sus colaboradores cercanos cuarto promover que se ponga fin de inmediato a las transferencias de armas al gobierno sirio así como impedir el flujo de armas y otro tipo de apoyo militar a grupos armados en Siria que se crean llevado a cabo graves violaciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario así como la imposición inmediata de un embargo global de armas a las fuerzas del Estado Islámico en cualquier país donde se encuentren cuarto incrementar el apoyo tanto financiero como técnico al plan de respuesta regional de Naciones Unidas para la crisis siria además el Ayuntamiento de Leganes asume el compromiso de poner a disposición del gobierno español un número significativo de plazas de reasentamiento para personas refugiadas de Siria en la ciudad de Leganes así como suficientes recursos para la implementación de los programas de integración necesarios como decía es una declaración institucional la damos por aprobada aprobada por unanimidad y pasamos al último punto del orden del día que son las urgencias donde hay una urgencia que va a pasar a presentar el señor Atienza sí, señora Condés pero sobre esta moción de amnistía no, no es de esta moción es sobre las palabras que ha dicho el señor Recuenco anteriormente Leganemos es una candidatura a la unidad popular en la cual no solamente está Podemos como usted bien sabe pero yo soy la secretaria general de Podemos de Leganés y pido por favor que retire las palabras que ha dicho señor Recuenco Pedro Fernández Arcilla concejal de Santa Cruz de Tenerife imputado por corrupción las concejales de Podemos de Valdemoro condenadas a tres años de cárcel por una estafa inmobiliaria Luis Benítez de Lugo al Senado de Podemos por Ciudad Real imputado bueno este creo que al final hubo una resolución judicial entonces ese lo retiro Pedro de Palacio diputado autonómico de Podemos en Castilla y León condenado por abusar sexualmente de una niña de cinco años Jorge Luis Bail diputado de Podemos por Huesca detenido en 2012 por agresión a la Guardia Civil la Fiscalía pide dos años y medio de prisión alega que lo único que hizo fue aportar un fusil de su cara Alberto Rodríguez diputado de Podemos por Santa Cruz de Tenerife arrestado en 2006 por agredir a la policía le llama asesinos e hijos de puta e insta a la gente a agredirle vamos a por ellos declara no solo no me avergüenzo sino que lo volvería a repetir José Ramón Galindo si retira esas palabras que o no mire si quiere que hablemos de política hablamos de política y si quiere hablar de otras cuestiones también estamos dispuestos a hablar de otras cuestiones porque todos tenemos vergüenzas que tenemos que tapar y evidentemente el Partido Popular se critica y criticamos nosotros mismos y decimos y expulsamos a la gente que se corrompe pero lo que nos vamos a permitir es que ustedes digan lo que les dé la gana que aborden las instituciones sin ningún respeto y entonces tendrán que escuchar y recibir lo mismo que hablan por esa boca y mientras que ustedes no se retracten el que aquí hablan no se va a retractar lo siento mucho pertenezco a otra formación gracias vamos a a iniciar el debate de la urgencia tiene la palabra la señora Tienza bueno lo voy a decir señor Recuenco ante esas palabras lo mejor es paz de verdad hágame caso vamos a ver en primer lugar agradecer a todos los partidos políticos la posibilidad de poder presentar esta urgencia y ahora voy a justificar la urgencia que es lo primero que debemos de hacer el motivo de la urgencia es que la intención de este equipo de gobierno es sacar cuanto antes las becas para o las ayudas para la adquisición de material escolar complementario y la realización de actividades complementarias de apoyo a la escolaridad para centros escolares de Leganés sostenidos con fondos públicos y por lo tanto en vez de esperar un mes que al próximo pleno ordinario convocar un pleno extraordinario estando ya convocado este pleno ordinario pues he tenido a bien traerlo previo contacto con todos ustedes explicándoles la modificación presupuestaria y repito que agradeciéndoles de antemano la disponibilidad que ustedes han tenido para poder presentar esta urgencia pasamos a votar un turno de intervenciones quitar el señor Sánchez por allí a ver si van interveniendo en primer lugar el señor Atienza si al menos para que los vecinos y vecinas sepan lo que lo que estamos votando bueno para poder sacar la misma cuantía que se sacó el curso pasado de 400.000 euros es necesario al estar en presupuestos prorrogados y haberse utilizado 50.000 euros del presupuesto en curso para la convocatoria anterior es necesario un incremento de 100.000 euros y de esta manera sacaremos el mismo dinero en las ayudas mencionadas estos 100.000 euros lo detraemos de la partida de limpieza diaria puesto que ahí tenemos un sobrante debido al 35% de la baja que hizo la empresa adjudicataria de 1.100.000 euros y de ahí es donde hemos cogido el dinero para estas becas Gracias a ver señor De Diego en primer lugar señor Delgado señor Sánchez Muchas gracias buenas noches a todos ya acabando el día solo decir dos cosas una que volvemos a lo de siempre que en el último minuto en el último segundo ya cuando estamos en el minuto 93 trae una modificación presupuestaria la verdad que nos gustaría que esto se hiciera con más tiempo o por lo menos dado que la tenía preparada entiendo que es así que lo hubiese adelantado a los grupos antes del pleno o el día de ayer o antes y que no lleguemos siempre con esto en el último minuto y al final bueno pues lo tenemos que ver en el pleno y es algo más complicado vamos a votar a favor de la modificación presupuestaria entendemos que bueno tiene sentido esta modificación presupuestaria y lo que no queremos es bloquear esta situación lo que sí le pedimos es que para las próximas por lo menos lo traiga con el tiempo suficiente muchas gracias señor Delgado sí gracias en primer lugar reconocer que se puso en contacto telefónico para avisarnos de la posibilidad de incluir este punto como urgencia y que si no estábamos de acuerdo que ni siquiera lo planteaba con lo cual al César lo que es del César reconocerle en este momento en esta ocasión a la señora La Tienza que yo creo que efectivamente reconociendo lo que dice el señor De Diego que sería mejor hacerlo con tiempo ha actuado yo creo que correctamente por lo menos formalmente en cuanto al contenido UNED va a votar a favor porque estamos hablando de dinero para becas de libros y es un contenido social que se nos parece prioritario pero yo le doy una sugerencia de que podía haber usted minorado para llegar casi a esos 100.000 euros pues mire son 26.000 de toros 13.000 de carnavales 18.000 de la cubierta de Carmen y 20.000 de la subvención de Carmen me salen 77.000 euros una cantidad extra de 23.000 y usted no hubiera tenido que quitar de ninguna partida en este caso de limpieza o lo que tenga asignado en esa contrata y en cosas que seguramente seguramente son mucho menos prioritarias que las becas de libros nada más gracias señor Sánchez sí muchas gracias señor alcalde en primer lugar no me resisto a reprobar las lamentables declaraciones que ha hecho el señor Recuenco en sede plenaria decirle que estamos acostumbrados a las ya populares recuencadas pero que tenga cuidado porque podemos pasar del teatro y del show en el que ha convertido esta cámara plenaria a algo menos gracioso como los tribunales de justicia así que no borde usted la raya de las injurias y de las calumnias y guarde silencio cuando intervienen los demás los demás concejales y concejalas del pleno también decir que hemos estado a ver si guarda silencio el señor Recuenco que suele comportarse de esta manera vamos a terminar por favor el pleno que faltan tres minutos sí yo voy a terminar el pleno diciendo que a lo largo del pleno déjenle terminar por favor no interrumpan al señor Sánchez muchas gracias señor alcalde como a lo largo del pleno se está hablando de la república y de que no estamos preparados para una república hemos acabado descubriendo a última hora del pleno de que el señor Recuenco es republicano republicano de la escuela del señor Trump Donald Trump de Estados Unidos porque dice el mismo tipo de majaderías y de chaladuras o está al nivel de las majaderías y chaladuras que suele decir habitualmente el señor Trump y sobre el punto que nos ocupa en este asunto pues reiterar el rechazo a traer a última hora este tipo de modificaciones presupuestarias es cierto como también le ha ocurrido al Grupo Municipal Dulés que se puso en contacto con nosotros y con nosotras el señor Atienza pero también le planteamos hace ya un par de días que nos trasladase la información por escrito para poder posicionar nuestro voto y sin embargo pues hemos tenido que esperar hasta el último minuto el último segundo antes de poder proceder a votar este punto nuestro posicionamiento de voto evidentemente va a ser a favor pasar esos importes de limpieza viaria un servicio privatizado a aumento de becas les animamos a que en el presupuesto que logren presentar en su día pues se sumen a esta dinámica de reducir recursos que le dan a empresas privadas por un servicio que se suele dar bastante mal y aumenten las partidas de becas nuestro posicionamiento de voto ya digo a favor gracias gracias pues pasamos a votar la modificación presupuestaria votos a favor queda aprobada por unanimidad levantamos la sesión muchas gracias